Bueno, Arrolinas Argentina se está preparando para la temporada y uno de los lugares principales es Córdoba, ¿no? Sí, estamos muy contentos de poder venir acá a anunciar que en la temporada de verano vamos a tener casi 400 vuelos semanales saliendo y llegando a Córdoba, donde la mitad de esa oferta es a 14 destinos que no pasan por Buenos Aires y la otra mitad sí es a nuestra conectividad en Aeroparque y Ezeiza. Así que es un aumento de oferta bien relevante, casi 20% arriba del año pasado y nos deja muy bien posicionados para tanto seguir construyendo el Hub Córdoba como una opción de conexión entre el norte y el sur del país, tanto por ese lado como también todo lo que es la conectividad con las playas internacionales que vamos a conectar desde Córdoba, que van a ser seis, vamos a tener Punta del Este, Río de Janeiro, San Salvador de Bahía, Porto Seguro, Florianópolis y Punta Cana. Y súper relevante también Córdoba como polvo atractor de todo el país para dar cuenta de sus bellezas. Así que en las tres ejes, como Hub, como emisor internacional y como receptor nacional, confiamos mucho, mucho en nuestro producto aquí en Córdoba. ¿Este año agregaron uno de los destinos internacionales? Sí, vamos a tener la frecuencia de los días sábados a Punta Cana. Es un vuelo sin escala, directo, volando con nuestro nuevo avión, el Boeing 737 MAX. Es un producto muy, muy bueno para la familia. Es un destino que la familia cordobés elige desde hace mucho tiempo. Así que estamos muy contentos de poder traer esa propuesta al mercado cordobés este verano. ¿Tiene preparado un aumento de salidas de cabotaje? Bueno, el aumento de salidas de cabotaje va en esta línea que te comentaba, en el orden del 17%. Vamos a tener aumentos con conexión a Ushuaia, a Calafate, a Tucumán. Y mantenemos nuestro itinerario regular a los otros destinos de Argentina. Entonces, reforzando de nuevo el rol de Córdoba dentro de toda esta propuesta. ¿Notan un cambio desde la crisis en preferencias a viajes del interior? Lo que estamos viendo, naturalmente, es que los vuelos internacionales saliendo de Argentina están en un comportamiento, si querés, decreciente. Los vuelos dentro de Argentina se mantienen levemente por encima del año pasado, que eso es un muy buen indicador, considerando un poco el contexto que estamos viviendo. Y, por otro lado, la venta de pasajes internacionales de aerolíneas argentinas originando en Europa, en Estados Unidos, está bien, bien fuerte, acompañando un poco esta idea que se está desarrollando de potenciar el turismo receptivo. Entonces, un poco los grandes movimientos que estamos viendo. Y aprovecho y paso, si querés, el mensaje. Esta semana estamos continuando con nuestra acción promocional de toda Argentina desde. Es un poco nuestro lema para dar cuenta de nuestras tarifas súper promocionales para volar en Argentina. En esta oportunidad estamos ofreciendo vuelos desde 699 pesos por tramo. Eso se vende y de vuelta prácticamente a todo el país. Lo venimos haciendo desde agosto, que fue cuando arrancó esta nueva lógica de ventas sin precio mínimo. Y la respuesta del consumidor es súper interesante. Tanto los pasajeros que ya nos eligen como los nuevos pasajeros que están empezando a volar eligen aerolíneas argentinas como una de sus primeras opciones de viaje en el país. ¿En qué época es donde ustedes notan la mayor reserva para la temporada? Recién hablaban que hay mucho tiempo de anticipación algunas veces. Sí. La anticipación de compra depende un poco del destino. Cuando uno ve los vuelos nacionales entre 30 y 45 días antes, la gente elige, decide su compra y efectivamente la realiza. Nosotros ahora estamos en puertas de uno de los mayores momentos de venta del año, que es fin de octubre, inicio de noviembre, que es el Cyber, donde no solo pasajes de avión, pero un montón de productos y servicios se ofrecen. Nosotros vamos a participar con un montón de buenas ofertas, financiación. Nos van a ver muy presentes en ese momento. Los otros destinos internacionales, por ahí con un poco más de anticipación, dos meses antes también la gente empieza a decidir su compra. Pero bueno, creo que es bueno reforzar que el cabotaje está, está constante, está bien posicionado. Nosotros estamos volcando la oferta y la estamos posicionando específicamente en Córdoba. Y ahora se viene un momento donde esperamos que el pasajero decide a las líneas argentinas para sus próximas vacaciones.